bueno acá vamos a empezar con el review o con el loopboxing de una maqueta modelex en este caso un step jaguar en su versión es ABE de la marca modelex no es de las que sacan las que están sacando ahora son packaging más antiguos pero sigue siendo la misma calidad en este caso esta la compré hace unos días y continuando la marca modelex hace años que está en el mercado según lo que entiendo tenía usado unas matrices francesas pero bueno acá tenemos lo que es la maqueta 72 yo siempre la considero que es una muy buena maqueta como para empezar y por el bajo precio es más que recomendable bueno tenemos la bolsa sellada, sellada no? si, no, si esta con los ganchitos nomas vamos a abrir aca vamos a abrir aca la caja y aca tenemos la maqueta masita plástica las calcomanías en este caso no se si se alcanza a ver si parece ser que es para la versión inglesa ahora voy a verificar bien en los planos y solamente para la inglesa están bastante buenas por ahí algunos detalles pero yo creo que están bastante bien seguramente usaremos y si no reciclaremos para otra máquina para otra maqueta acá vemos las cabinas que trae para la versión A y la E que sería la E la bi plaza o de entrenamiento vemos los planos bastante bastante buenos están bien detallados bien editados claros bueno también lo podemos ver acá en la instrucciones de color habría que ver asumo que estos deben ser los colores pero también son bastante claros bueno acá vemos algunas diferencias pero para bien porque vemos que bueno acá siguiendo vemos que hay una diferencia en el logotipo esta es la versión la versión nueva que está usando y este es el antiguo desconectivo no se conoce con los motivos pero bueno se ve que hay una mejora en la calidad de los planos y las calcas con respecto a otros modelos que ellos presentan bueno acá ya yendo a las matrices de la maqueta tendría que probar el plástico pero yo creo que es una buena calidad y bastante bien detallada para el precio siempre creo que la marca es una muy buena opción de compra más que nada para los que comienzan con este hobby vemos que está detallado acá de todos modos también se pueden hacer arreglos y demás que de nuevo con el tema del precio tampoco los arreglos o errores que uno podría cometer o realizar no sería un costo excesivo en caso de no poder conseguirlo así que bueno esto sería no sería todo con respecto a la maqueta hay que también recordar que el caso del del yagua creo que en latinoamérica hay algunos países que lo han sabido aprovechar hablando del avión del avión real incluso la india así que no es mala opción comprarlo y hacerle las adaptaciones para obtener otro modelo diferente así que bueno eso sería todo por el modelo así que hasta luego y y y y y y